¡Libre! En Egipto esclavo fui, débil faragón Triste, muy triste estaba, mi corazón lloraba, hazme libre Señor Triste, muy triste estaba, mi corazón lloraba, hazme libre Señor Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas, que tenían atado a mi corazón Fue Moisés a faragón y le dijo así, fue Moisés a faragón y le dijo así Deja ir a mi pueblo, para rendirme culto, ha dicho el Señor Deja ir a mi pueblo, para rendirme culto, ha dicho el Señor Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Flotas fueron las cadenas, que tenían atado a mi corazón Faraón se endureció, no les dejo ir Faraón se endureció y no les dejo ir Dios envió diez plagas, desenfundó su espada, le dio la libertad Dios envió diez plagas, desenfundó su espada, le dio la libertad Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Ahora que libre soy, libre para ti, ahora que libre soy, libre para Él Quiero rendirle culto, quiero cantarle gloria, gloria a mi Señor Quiero rendirle culto, quiero cantarle gloria, gloria a mi Señor Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya a mi Señor Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú Tú me salvaste del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Rotas fueron las cadenas que tenían atado a mi corazón No ando yo recuerdo que él murió por mí Al mundo jamás volveré No ando yo recuerdo que él murió por mí Al mundo jamás volveré A veces en la luz, a veces en la sombra Caminando voy, estoy con mi Jesús A veces en la luz, a veces en la sombra Él es mi amigo mejor Cuando yo recuerdo que él murió por mí Al mundo jamás volveré Cuando yo recuerdo que él murió por mí Al mundo jamás volveré Al mundo jamás volveré A veces en la luz, a veces en la sombra Caminando voy, estoy con mi Jesús A veces en la luz, a veces en la sombra Él es mi amor, a veces en la sombra Él es mi amigo mejor Es mi amor, a veces en la sombra Es mi amor, a veces en la sombra Él es mi amor, a veces en la sombra Es mi amor, a veces en la sombra Señor Señor, quiero agradecer el momento de estar ante tu presencia Y disfrutar los momentos de esta conversación Señor, quiero agradecer el momento de estar ante tu presencia Señor, quiero agradecer el momento de estar ante tu presencia Yo solo vine a hablar con ti Señor A veces en la sombra Es mi amor, a veces en la sombra Y a veces en la sombra Quizás mañana Yo no vine a ti Señor, a pedirte nada mi Señor, solamente vine a platicar Porque tú has contestado peticiones que yo no supe agradecer, solamente vine a platicar Quizás mañana habrá prueba o tribulación y un millar de lágrimas rodarán Pero hasta que llegue el día que tenga que pedirte, solamente vine a platicar Muchas gracias Señor por haberme escuchado, amén Cristo viene ya a Él, viene con poder Arrebatará al que creyera en Él Y lo llevará al cielo más allá Donde gozo siempre habrá Ya vislumbra un día nuevo Día de gran ansiedad Para un pueblo redimido Con Cristo al cielo irán Cristo viene ya a Él, viene con poder Arrebatará al que creyera en Él Y nos llevará al cielo más allá Donde gozo siempre habrá Las señales de hoy en día Deben al cristiano dar Una esperanza nueva Una esperanza nueva De poder en la adversidad Cristo viene ya a Él, viene con poder Cristo viene ya a Él, viene con poder Arrebatará al que creyera en Él Y nos llevará al cielo más allá Donde gozo siempre habrá Mientras que en la tierra hay guerras Mientras que en la tierra hay guerras Reinará al anticristo Reinará al anticristo Con un reino sin amor Cristo viene ya a Él, viene con poder Arrebatará al que creyera en Él Arrebatará al que creyera en Él Y nos llevará al cielo más allá Donde gozo siempre habrá Cristo viene ya a Él, viene con poder Cristo viene ya a Él, viene con poder Arrebatará al que creyera en Él Arrebatará al que creyera en Él Y nos llevará alán El Cekk Donde no está Dios, todo es mentira. Todo es error y el alma está marchita, tiene muerto el corazón. Ya no hay más esperanza, todo es desilusión. Oh, ¿qué hacer? ¿A quién recurrir? ¿Quién podrá al hombre socorrer? ¿Quién podrá hacerle feliz? En esta vida fugaz, todo terminará. Y todo lo que hicieres, mañana tarde sea. Yo conozco un camino para ser feliz. Es dejando que Cristo gobierne tu vivir. Él sí sabe quién eres. Él conoce tu valer. Quiere darte nueva vida y darte un nuevo corazón. Yo conozco un camino para ser feliz. Es dejando que Cristo gobierne tu vivir. Él sí sabe quién eres. Él conoce tu valer. Quiere darte nueva vida y darte un nuevo corazón. Y darte un nuevo corazón. Y darte un nuevo corazón. Siento conozco un nuevo corazón. Conozco un nuevo corazón. Fui pecador y muy perdido, él me salvó y me bautizó Y si necesitas un abogado, yo te recomiendo al Señor Te recomiendo al Señor, te recomiendo al Señor Si necesitas un abogado, te recomiendo al Señor Yo vivía triste, solo y herido, él me salvó y me sanó Y si necesitas un abogado, yo te recomiendo al Señor Te recomiendo al Señor, te recomiendo al Señor Si necesitas un abogado, te recomiendo al Señor Si tienes hijos que no son salvos, y si deseas su alma salvar Y si tu caso es sin esperanza, yo te recomiendo al Señor Te recomiendo al Señor, te recomiendo al Señor Si necesitas un abogado, te recomiendo al Señor Te recomiendo al Señor, te recomiendo al Señor Te recomiendo al Señor, si necesitas un abogado, te recomiendo al Señor Y si necesitas un abogado, te recomiendo al Señor Así vivía yo sin Dios, sin esperanza y sin su amor Pero una tarde vino a mí, un hombre que me habló de Cristo Y sin tardar, yo comprendí que era la voz de mi Señor Yo le di mi pobre ser, le entregué mi corazón Y él me dio la salvación Y ahora soy feliz con él Y no deseo regresar Por este mundo de maldad Hay mucha gente que va pecando Van despreciando la voz de Dios Se van hundiendo en el dolor Pero mi Cristo, que está en el cielo Él no se cansa de llamarte Te da la dicha y el perdón La vida eterna y salvación Yo le di mi pobre ser, le entregué mi corazón Y él me dio la salvación Y ahora soy feliz con él Y no deseo regresar Y no deseo regresar En Calvario Yo estaba una cruz levantada Hoy yacía mi Cristo al salvarme Era el hijo de Dios que en vergüenza sufría Por salvar a este mundo perdido Jesús en la cruz en mi lema Jesús en la cruz me salvó Y aunque hay otros que adoran la cruz de Jesús Yo adoro a Jesús De la cruz Conocí a la cruz como emblema de pena Por aquellos que adoran la cruz de Jesús La cruz de Jesús Yo adoro a Jesús De la cruz Otros pueden loar a la cruz de mi Cristo Pero yo a mi Cristo adoro Aunque aprecio la cruz De la cruz de la cruz He oído que hay En la casa de Dios En la casa de Dios Otro igual En la patria Donde no hay vejez No habrá vejez No habrá vejez Cuando estemos Con mi Buen Señor No habrá vejez No habrá vejez Cuando estemos Con mi Salvador Cuando llegue La lucha Y la Y la Tentación Cuando el diablo Cuando el diablo Me quiere Tentar Yo recuerdo Yo recuerdo Ese hogar Como no Habrá otro igual En la patria En la patria Donde no hay vejez No habrá vejez No habrá vejez Cuando estemos Con mi Buen Señor Salvador No habrá vejez No habrá vejez Cuando estemos Con mi Salvador Cuando llegue Al hogar Y que yo pueda Contemplar Contemplar A los santos Que se han Hido ya Los podré Escuchar A todos A una Sola voz Sola voz Bienvenida Donde No hay vejez No habrá vejez No habrá vejez No habrá vejez Cuando estemos Con mi Buen Señor No habrá vejez No habrá vejez Cuando estemos Cuando estemos Con mi Salvador Cuando estemos Con mi Salvador Enés Ya se oye El rumor De El Tlambro Ya comenzó La higuera A florecida Señal que Cristo dio. Los días van pasando, la hora va llegando y ya se acerca el día cuando Jesús regresa y todos debemos prepararnos para el encuentro con Jesús porque Él, Él no tarda su promesa muy pronto brillará su luz, muy pronto brillará su luz en el cielo azul. Ven, no tardes más, querido amigo oye su voz ven, no tardes más, ya no endurezcas tu corazón ven, no tardes más, la voz de Cristo te llama hoy ven, no tardes más, ya no endurezcas tu corazón ven, no tardes más, ya no endurezcas tu corazón regresa y todos debemos prepararnos para el encuentro con Jesús ven, no tardes más, ya no endurezcas tu corazón porque Él, Él no tarda su promesa muy pronto brillará, muy pronto brillará su luz ven, no tardes más, ya no endurezcas tu corazón ven, no tardes más, ya no endurezcas tu corazón ven, no tardes más, la voz de Cristo te llama hoy ven, no tardes más, ya no endurezcas tu corazón ven, no endurezcas tu corazón ven, no endurezcas tu corazón Gracias por ver el video